Buenas noches Don Ruiz Bienvenido Bienvenido Buenas noches Bienvenido ¿Qué tal estamos? Ahí vamos a estudiar Eso, eso Hoy es Último día del módulo Así que El último esfuerzo Me alegro, me alegro que estén por acá Voy a darle un minutito a los compañeros Para que se incorpore Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? Aquí viene la pregunta de espacio Pero ayer sí no me pude conectar para nada Y para que les hicieran No he podido ver a la clase Vaya Ahí la ve cuando pueda Porque hoy ya es otro tema Sí Sí, ahí sí Es Hoy vamos a ver gráficos Así que Es Un poquito diferente Darles Ocho y dos Empezamos Vamos a dar el último minutito A los compañeros Para que se conecten Porque veo que todavía vemos bien pocos en línea Y ustedes van a continuar en el intermedio Buenas noches Buenas noches Hola, buenas noches Jenny Yo ya no voy a poder No voy a poder ¿Por qué Katia? Nos abandona Porque me cambiaron de horario Entonces ya no alcanzo a venir a la noche Ya no llega Ya no llega Bueno Se hubiera notado el de las nueve Va a haber otro Sí, no llega hasta tanto mi amor Por el Excel Pues me han asignado Estos grupos Pero no sé si están ustedes ahí Vamos a descubrirlo el lunes ¿Y de cuántas semanas son? Y uno no puede pedirle a usted la que del intermedio No, no No sé Nunca han visto Así que No, ojalá que sí Es que mire O sea No hablando mal de los demás Vea Y con su respeto Pero fíjese que yo Anteriormente Estaba inscrito En el En el básico No hombre Pero a la persona que daba Yo no le entendía nada Y era Bien raro No sé Nunca le entendí nada Y le prometo que con usted O sea Hasta ni se siente Pues de repente dice usted Bueno, nos vemos mañana Y yo ¿Qué? Porque es tan entretenida su clase Y que sentimos el tiempo Y yo no quisiera que no se termine Y con el otro señor Si queríamos que se terminara rápido Vaya Pero ojalá Dios que sí sea usted Vamos a ver Sí A ver ¿Qué sucede? Porque Aquí como les digo Ni listas tengo Entonces no sé No Desconozco Bueno Grupo Vamos a usar los dedos Para que sí Ok Gracias Bueno, empecemos Así ya Aprovechamos al máximo El último día Ok Uy, qué oscura Me veo Me falta luz Vamos a poner Ahí está Mucha Ah, la sesión 16 Última sesión Vamos a ver Gracias Perdón que no le agradecí Pero Gracias Saludos Bienvenida Presentación Del contenido Desarrollo De la sesión Y el cierre ¿Verdad? ¿Qué vamos a ver ahora? Gráficos estadísticos Vamos a ver Los tipos de gráficos Creación de gráficos Y la personalización De los gráficos O sea que tenemos Bastante que desarrollar El día de hoy Esperemos Nos funciona El tiempo ¿Cuál es el objetivo? Entonces Buenas noches Martín Que al finalizar La sesión Seamos capaces De utilizar La gráfica Básicas Y poder presentar Reportes visualmente Atractivos Y significativos ¿Qué es un gráfico Estadístico Entonces? Es una representación De valores numéricos Que va a mejorar La comprensión De los datos Que se encuentran En nuestra hoja Son objetos Que podemos crear En el momento Que lo necesitemos Y que representan Visualmente Una o varias Series de datos Numéricos Aunque esto De una o varias Series Va a depender Del tipo de gráfico Que necesitemos ¿Ok? Y cuáles son Esos tipos de gráfico Estos se realizan Según El tipo de datos La cantidad De información Que deseamos Aportar Al lector O la dificultad Que plantee El tema Expresar Entre los más usados Tenemos el gráfico De columnas De barra Línea De dispersión Circulares Pero también Tenemos Gráficos Combinados Mapas Tenemos De área Y Vamos a aprender A ocupar uno Que me decía No sé Para qué me hace Pero la idea De enseñarle Ese gráfico Es que veamos Que realmente Elaborar un gráfico No es tan complicado Bueno En versiones anteriores Si era complicado Hacer un gráfico En Excel Porque usted Le tenía que decir Cada parte Del gráfico Para que Excel Se lo hiciera Y hoy Usted solo selecciona Los datos Le dice que gráfico Y listo Excel Hace su maravilla Cuáles son los elementos Del gráfico Título del gráfico Esta parte Es súper importante Ponerla ¿Por qué? Porque si el usuario El lector El cliente Final Sabe Que le está mostrando Ahí Si Si está hablando De peras Manzanas Y ¿Qué tipo De reporte es? Solo tenemos Que especificar Palabras simples Sencillas En el título Luego El eje De valores Que es el que Estamos acá Es La escala En la que se va A presentar El gráfico Considerando Que Los gráficos De barras Columnas Línea Dispersión Trabajan En el plano Cartesiano Si Eje 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 Y Acá X Es el que Está aquí En horizontal Y Y Es el que Viene acá En vertical Ahora El único Que no Trabaja De esa manera Es el gráfico Circular O el de pastel Como lo Conocemos Y A diferencia El único Que trabaja Totalmente Diferente Es el circular Aparte Que no Trabaja En el plano Cartesiano Este Solo Le va a Mostrar Una serie De valores Por vez En cambio El gráfico Cualquiera Que trabaja En el plano Cartesiano Le puede Mostrar Varias Serias Por ejemplo Este Que estamos Viendo Ahorita Los productos Camisa Pantalón De blusa Zapatos Son las Categorías Y las Barritas Repetidas Que vemos Acá arriba O sea Los trimestres Son las Series Ok Categorías Series Todo lo Que usted Representa Ya en el Gráfico Como tal Son La serie De valores Y la Leyenda Le muestra El nombre De El color De cada Barrita Por ejemplo El azul Es el Trimestre Uno El rojo El dos Y el verde El trimestre Tres Ok Sigamos Viendo ¿Cuáles Son los Pasos Para crear Un gráfico? Miren Primero Tener los Datos Organizados De forma Tabular Cuando lo Decimos Así Es que Tenemos La Información Por Columnas Seleccionamos Los datos A graficar Vamos A la Ficha Insertar Y dentro Del grupo Gráficos Damos Clic En el Tipo De Gráfico Que Hemos Decidido Crear Así De Sencillo Y así Lo Vamos A A A Hacer Ahora Podemos Modificar El Tipo De Gráfico De Pronto Nosotros Agarramos Un Gráfico De Barras Porque Pensamos Que Era El Ideal Pero En El Momento De Presentar La Información No Mejor Hagamos Lo Lineal No Vamos A Repetir El Proceso Sino Que Tenemos La Opción De Poder Cambiar Ese Gráfico Le Damos Clic En Diseño De Las Herramientas De Gráfico Ojo Esa Ficha Que De Lo Contrario No Aparece Damos Clic En Cambiar Tipo De Gráfico Seleccionamos De Nuevo Tipo Y Damos Aceptar Ok Y También Vamos A Aprender A Darle Formato A Un Elemento Del Gráfico Al Seleccionar Un Gráfico Se Muestra La Ficha Formato La Cual Nos Va A Permitir Aplicarle Un Formato A Cualquier Parte Del Gráfico Antes Mencionado Para Poder Aplicar El Formato Debemos Seleccionar Vamos A Encontrar Esta Parte Donde Le Da Todas Las Valdes La Redundancia Parte Del Gráfico Que Nosotros Podemos Seleccionar Y Modificar Ok Entonces Pasemos A La Práctica Abramos El Archivo Aunque Este Práctica Sesión Dieciséis Licenciada Buenas No Hola Buenas No Me Ayude Me Pasó Un Incidente Ahorita Que Venía Del Trabajo Por Error Mi Teléfono Se Cayó En El Carro Que Venía De Un Compañero Entonces He Perdido Todo Y ¿Será Que Me lo Puede Compartir El Enlace Al Chat De Acá Para Descargar Por favor Sí Sí Ahorita Vamos A ver Vea Vea Si lo puede Descargar Ahorita Listo Le agradezco Ya estoy Ok Perfecto Entonces Abramos El archivo Y vamos A trabajar En el Ejemplo Uno Primero Ok Si Vemos Tenemos Acá El Primer Semestre Tenemos Ingresos Egresos Y El Total Podríamos Nosotros Crear Un Gráfico Solo Para Los Ingresos Otro Para Los Egresos O Podemos Hacer Uno Tomando Los Dos En Cuenta Vamos A Hacer Uno Con Todo Y Ya Les voy A enseñar Que Bondades Trae Ahora Los Gráficos De Excel Seleccionamos De La A Uno A La C Siete Ok Luego Vamos A Insertar Y Ahí Busquemos El Grupo Que Se Llama Gráficos Ojo Pueda Pueda Que Usted No Lo Tenga Todo Extendido Porque A Veces Depende De La Resolución De La Pantalla Y Pueda También Que Usted Tenga Separadas Las Columnas De Las Barras Ok No Hay Ningún Problema Vamos A Marcar A Orita Columnas Agrupadas 2D Lo Encontramos Le Da Click Y Esto Es Lo Que Le Debe Cargar Y Con Estos Círculos Que Tenemos Puede Hacerlo Más Grande Ok Licenciada Fíjese Que A Mí Me Sale Minigráfico De Columnas Lineal No Los Minigráficos Son Otros Revise Abrir Mapa 3D A La Par A La Izquierda Tienen Que Aparecer Los Gráficos Gráfico Dinámico Gráfico Dinámico Y Tabla Dinámica Y De Ahí No Me Lo Extiende Así Como Usted Lo Tiene Sino Que Lo Tengo Diferente Va A Ver Gráfico Recomendados No Compártame Bueno La parte Gráfico Recomendados Tiene Que Aparecerle Si Gusta Me Comparte Pantalla Voy A Ver Quien Vino Roberto Gracias Vaya Quiero Ver Seleccione Los Datos Primero No No Ahí Está Ahí Arriba De No El Otro La Barrita Muévalo Pero Ahí Ahí Se Dele Click Ah Como Dijo Ah No Ahí Está Los De Columnas Y Los De Barras Que Estábamos Viendo Ah Ok Perfecto Así que No No Le Encontraba Porque Creí Que Estaba Por Encima Está Escondido Ok Listo Gracias Vaya Ok Así En dos Pasos Nuestro Gráfico Ahora Viene Todo Lo Demás Que Ya Sería Darle Formato Darle El Título Etcétera Vamos A ver Estas Enero Febrero Marzo Esas Son Las Categorías Y Ingresos Son Los Azules Son Una Primera Serie Y Los Egresos Que Son Las Naranjas Son La Segunda Serie Entonces Cuando Usted Tenga El Gráfico Creado Y Seleccionado Vamos Acá Donde Dice Diseño De Gráfico Busque Arriba La Ficha Diseño De Gráfico Sí Listo Listo Bien Acá Vamos A Encontrar Lo Que Se Llama Estilos De Diseño Y Vamos A Tener Estos Disponibles Mire Usted Puede Ir Poniendo El Puntero Sobre Cada Uno De Ellos Y Puede Ver Las Diferentes Opciones Ojo Antes De Que Usted Le Haga Cualquier Otro Cambio Le Recomiendo Que Primero Seleccione Uno De Pierde Primero Seleccionamos Uno Y Luego Hacemos Los Cambios Que Queremos Ok Bien Entonces Seleccione Lo Que Usted Quiera Pero Yo Voy A Seleccionar Por El Momento El Estilo Catorce Ok Entonces Con el Estilo Catorce Ya Marcado Que Tal vez No se ve Mucho El Cambio Tal Vez Si Pero Ahí Vamos Acá Es Donde Mire Vamos A la Parte De Formato Formato Y Y En Formato Acá Está Mire Donde Dice Selección Actual Área Del Gráfico Le Vamos A dar Clic Ahí Lo Encontró Si Bien Esta Parte Nos Permite A nosotros Seleccionar En 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 Área Queremos Trabajar Por Ejemplo Si Le Damos Clic Acá En Título Del Gráfico Me Lo Selecciona Y Puedo Venir A Ficha Inicio Y Cambiarle El Color De La Letra Como Si Lo Estuviera Haciendo En Una Celda El Tipo De Letra Tamaño Color Todos Los Cambios Que Usted Le Quiera Realizar Y Al Darle Un Clic Le Activa La Casilla Para Que Puede Escribirle El Título Entonces Acá Le Podemos Poner Ingresos Ingresos Y Egresos Del Primer Semestre Ok Hicimos El Cambio Muy Bien Entonces Tenemos Nuestra Primer Modificación Podemos Regresar A Formato Y Acá Podemos Marcar Eje Vertical Valor Eje Vertical Lo Encontramos Y Acá Al darle Clic Mire La Parte Que Se Activa Si Vemos Nosotros Acá Va De Diez Mil En Diez Mil Cierto Si Vemos Acá Esta Escala De Valores Se La Podemos Cambiar Entonces Aquí Que Tenemos Ahorita Seleccionado Doble Clic Y Nos Va A Cargar Esta Opción Ok Acá Donde Tenemos Los Números Doble Clic Carga Esta Si Ya Llegamos A Ese Punto Si Ok Ok Entonces Por ejemplo Le podemos Bajar Un Poco Al Valor Máximo En Lugar De Que Sea 60 Mil Le Podemos Poner 50 Solo Cambia El 6 Por El Cero Por El 5 Perdón Salud Gracias Cambiamos El 6 Por El 5 Y Los Principales Dicen Que Van De 10 Mil Pero Como Está En Automático Se Lo Cambia A 5 Mil Cuando Usted Le Da Click Ahí Ok Entonces Observemos Que La Escala De Valores Se Modificó Va De 5 Mil En 5 Mil Y Hoy Llega Hasta 50 Mil Ok Con El Primer Cambio Que Podemos Hacer A Mi No Me Sale El Que No Le Sale Si Cuénteme El Cuadrito Donde Puso Máximos Este Ajá Y Como Le Sale Dar Formato A Eje Dice Alineación Vertical Dirección Del Texto Eso Aquí Dele Al Cuadrito De La Par Opciones Del Eje Ah Ok Opciones Del Eje Así Ya Le Tiene Que Aparecer Listo Aquí Le Hemos Puesto Que Inicia Desde Cero Si El Valor Con El Que Usted Va A Trabajar Es Demasiado Elevado Puede Comenzar Con Otro Valor Mínimo Ok Bien Ya Lo Tenemos Ahorita Solo Este Cambio Hemos Hecho Los Máximos 50.000 Y Los Principales Las Unidades Principales Quedan En 5.000 Es Lo Único Que Hemos Modificado Ok Ahora Vamos A Hacer Acá Este Lo Puedes Cerrar De Nuevo No Hay Ningún Problema Y Vamos A Hacer Otro Gráfico Bueno Al Momento Tenemos Dudas No 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 Hay Dudas Estamos Ahí Vale Voy A Pensar Que Si Hagamos Un Gráfico Circular El Gráfico Circular Como Les Comentaba Al Inicio Solo Trabaja Una Serie De Valores Entonces O Lo Hago Para Los Ingresos Para Los Egresos O Para El Total Lo Vamos A Separ El Total Acá Mire Va A Marcar De La A A A A 7 Seleccione De La A A A A A 7 Se Mueve Hacia La D 1 Suelta Todo Y Luego En La D 1 Antes De Dar Un Click Usted Va A Mantener Presionada La Tecla Control Y Selecciona De Una Vez De La D 1 A La D 7 Si La Selección Fue Bien Ejecutada Cuando Usted Venga Aquí Al Gráfico Tiene Que Mostrarse Si Si Le Muestra Nada O Le Muestra Un Solo Valor Es Porque La Selección No Fue Bien Ejecutada Entonces Repito Mire Marco De La A 1 A La A 7 Suelto El Botón Del Ratón Lo Muevo Hacia La D Mantengo Presionada La Tecla Control Y Selecciono De La D 1 A La D 7 Cuando Eso Ya Este Vengo Hoy Vamos A Poner Un Gráfico Circular 3D Y Le Da Clic Tiene Que Aparecerle Así Ahorita No Se Preocupe Que Está Encima Del Otro Ya Lo Vamos A Mover Me Indican Cuando Ya Lo Tengan Muy Bien Estamos Entonces Acá Tenemos Dos Opciones Yo Puedo Venir Y Poner El Gráfico Aquí Al Lado O Lo Puedo Poner Aquí Abajo Lo Puedo Llevar Así Donde Quiera Pero Lo Voy A Mover A Una Hoja Nueva Mire Cómo Vamos A Hacer Esto Primero Debe Estar El Gráfico Seleccionado Luego En Diseño De Gráfico Está La Opción Que Mover Gráfico Damos Clic Y Le Vamos A Decir Hoja Nueva Gráfico Circular Será El Nombre Ok Entonces Repito Cuando Usted Le De Clic En Diseño De Gráfico Mover Gráfico En Esta Opción Usted Marca Hoja Nueva Gráfico Circular Gracias Licenciada Hola ¿Dónde Se Aparece Redondito Que No Me Pertate Siempre En La Ficha Insertar Gráfico Solo Que Busca Gráfico Circular 3D Gráfico Circular 3D Lo Lo Encontró Estoy Insertar Y Tengo Ahí Donde Dice Gráfico Recomendados Abajo De 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 Los Así Si Gráfico Circular En 3D 3D Uy Pero No Me Apareció Así Ha De Ser Por Los Datos Seleccionados Presión Escape Y Bueno Mientras No Le De Clic No Lo Crea Hasta Que Le De Clic Entonces Hay Que Volver A Seleccionar Los Datos Primero Marca De La A1 A A7 Todo De Corrido Seleccionado Lo Selecciona Con La Crucita Blanca Verdad De La A1 A La A7 Suelta El Botón De Ratón Que Está Presionando Y Mueve El Mouse Hacia La D1 Cuando Ya Tenga El Mouse Ubicado Ahí Usted Va A Mantener Presionada La Tecla Control Y Ahí Va Seleccionar Cuando Le Doy Con La Flechita Me Lo Manda Hacia Abajo No Es El Mouse Dónde Debe El Mouse Para Seleccionar La Celda Debe Ponerlo En Medio De La Celda No A La Orilla No En La Esquina Ni Nada En Medio De La Celda Inténtenlo De Nuevo Si No A A Ver Muéstrame Su Pantalla Me Precupe Que Ya Sé Que Es Con Cámara Que Me Lo Muestre Voy Voy Pero Quítenle El Flash Porque No Veo Ahí Está Vaya Solo Tengo Seleccionada Esta Ajá Ahora Mueva El Mouse Hacia La D Ahí No No Dije De Clic Solo Seleccionen Lo Primero De La A 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 Tengo 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 De Ahí Que Me Trabé Todo Dele 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 Ahora Solo Mueva El Mouse Hacia La D1 Solo Muévalo No De Click D1 Va Ahora Va A Mantener Presionada La Tecla Control Si Ya Y va a seleccionar de una vez de la D1 a la D7. No suelte la tecla control. Pero es que yo lo hago con las flechitas, lo selecciono. Así como lo tiene ahorita, dele clic, mantenga presionado y se mueve hacia abajo. Con el mouse no lo podía hacer. Es que ahí le va a tocar con el mouse. Uno solo, de una vez hacia abajo. No, no. Vuelva a seleccionar. Pruebe ahora. Dele en insertar. Vamos a ver si nos muestra el gráfico porque lo hicimos bien. Dele en gráfico circular 3D. Aquí vea. Ahí está, mire. Vaya, ahora ya aprovechando ahí que estamos viendo. En el lado derecho, el primer comando dice mover gráfico. Derecho, en la otra derecha, arriba, en la ficha. No, no. Deje el gráfico ahí. Deje el gráfico. Allá arriba dice diseño de gráficos. Y el primer comando a la derecha. A la derecha, a la derecha, dice mover gráfico. No, a la derecha, la otra. Más, más, más. Me va a hacer más sin miedo. Ahí, ahí, dele clic. Va. Ahora, marque donde dice hoja nueva. Y ahí le va a cambiar el nombre. No, calma, calma. Ahí, donde dice hoja nueva, gráfico 1, le va a quitar el número 1. Y le va a poner de nombre gráfico circular. Así es como se va a llamar ese gráfico. Esa hoja, gráfico circular. Ahora todos damos a aceptar. Y el gráfico se fue solito a una hoja nueva. Ok. Ahí estamos todos. Ya lo tenemos los demás. Se nos movió. Sí, perfecto. Yo me quedé hasta, iba con la compañera. Y me quedé en la parte donde ya tengo el, el, la gráfica circular. Luego dijo que estando ahí buscaramos diseño de gráfico. Diseño de gráfico. Y ahí busca mover gráfico. Quiero verificar. Eso tiene que estar. A la derecha. Es el primer comando que aparece a la derecha. Derecha. Diseño de gráfico. Le voy a hacer una captura y usted me dice. Ojalá porque no lo veo. Ve aquí en la pantalla. Este mover gráfico. Donde está mover gráfico. Quiero verificarlo. Como es acá. Ok. Ok. No. Se lo voy a mandar como recorte. Permítame. Va. Pásalo. Vea. Ah, sí. No, no, no determino. Espérame. No, pero es que dele click al gráfico primero. Si usted no tiene el gráfico seleccionado, no aparecen las opciones. Ok. Diseño de gráfico. Y sí. Ajá. Ah, ok. Mover gráfico. Sí. Ahí. Y luego dijo que ya va. Hoja nueva. Mover gráfico. Hoja nueva. Y ahí le ponemos. Gráfico circular. Le damos a aceptar. Ok. Listo. Gracias. Perfecto. Entonces, acá para el gráfico circular tenemos otras opciones. Primero, lo que pretende el gráfico circular es mostrarnos porcentaje, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos ver que, ah, sí, mire, ese tiene los porcentajes, pero no me gusta. Quiero otro diseño. Y este otro también, pero no me gusta. Entonces, podemos seleccionar el estilo ocho y agregarle nosotros el porcentaje. Hagámoslo. Demos clic acá. En diseño de gráfico le vamos a poner el estilo ocho. Licenciada, una pregunta. Dígame. Este gráfico que acabamos de crear me sale bien grande y no lo puedo hacer chiquito. Y el primero sí. No sé por qué razón. ¿A dónde le sale grande? En la hoja. En la hoja. Ajá. Puedo ver. Permítame. Con la cámara porque estoy conectada en... Ve, 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 ve. Está bien. Blanca. Lo voy a anclar ahorita para poderla ver. Lo voy a quitar yo del anclaje. Ah, caray. No lo tengo. Voy a dejar de compartir un ratito para ver la cámara, ¿ok? ¿Quién era? ¿Blanca o Alexandra? No, Blanca, ¿verdad? Ya está. Todavía no la he activado, ¿verdad? Todavía no. Espérame que no me permite. No se puede acceder a la cámara, dice. No, me dice que no puedo poner la cámara. ¿En su teléfono? Sí. Ajá. Espérame, quiero ver. Solicitar inicio de video. Vea si le aparece ahí un mensaje. Y le da aceptar. Ok, ahorita sí. Sí, ¿se pudo? Por favor, permíteme que sea su cámara. No, no se puede. Pero. Pero. Pues si le digo solicitar. Debería poder, porque todos los demás tenemos video. Sí, no, el problema es mi teléfono. Le falta memoria o quizás algo así. Sí, sí, mi teléfono es el problema. Si quiere, tómale una foto y me manda la foto. A ver qué es lo que pasó. Pero lo pudo mover para una hoja nueva. Sí, lo tengo en una hoja nueva. Pero es que yo, para mí está muy grande y lo quiero, quiero el cuadrito más pequeño. Pero no, no se mueve, no se mueve. Ah, pero lo tiene ahorita así como está en mi pantalla. Sí, yo lo tengo así. No, lo que pasa es que ahorita nosotros aquí lo hemos puesto grande. Pero si usted lo quiere, o sea, porque aquí toda la hoja abarca el gráfico. Esa es la idea de esta opción. Pero si usted lo que quiere es cambiarle el gráfico, puede venir aquí, formato, área de trazado. Y si ve, aparecen estos cuatro puntitos acá. Entonces usted mantiene presionado, lo mueve hacia adentro y ahí le cambia el tamaño. Ok, ah, ok. De acuerdo. Vale. Gracias. Ok, listo. Lo voy a dejar yo como lo tenía. Y acá. Bien, entonces, ¿qué necesitamos aquí? Agregarle el porcentaje. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, en la esquina superior derecha hay tres botoncitos. Un signo más, estilo de gráfico y filtro. Ya les voy a enseñar cómo funcionan los filtros. Pero vámonos al signo más. Luego, en etiquetas de datos. En etiquetas de datos, le vamos a dar clic en la pestañita negrita que está ahí. Y le vamos a dar clic donde dice más opciones. Repito, en el signo más, etiquetas de datos, más opciones. Y cuando le dé clic ahí, le tiene que aparecer esto. ¿Sí? ¿Sí les cargó esta parte? Sí. Ok. Ok. Entonces, aquí, miren, le vamos a dar clic donde dice porcentaje. Ah, es que a mí ya me lo tiraba, sí, es porque ya estaba chefeado. Por el estilo que seleccionó. Porque hay unos estilos acá que ya incluyen el porcentaje. Pero, por ejemplo, el que yo seleccioné, no lo tenía. Por eso es que se lo acabo de agregar ahorita. Acá, etiquetas, más opciones. Y entonces, aquí le pusimos porcentaje. Ahora bien, tengo el nombre de la categoría y el porcentaje. Es lo que yo estoy viendo acá. La posición de etiqueta, yo. Si le pongo extremo interno, no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque tienen el mismo color. De cada porción. Entonces, pongo el texto adentro. No se ve. Igual, si yo le diría centro. Mire. Tampoco se ve porque tiene los colores. De cada porción. Pero yo, si quiero, puedo venir acá. Y le pongo el color negro. ¿Ok? O, lo dejo por el momento afuera. Y listo. Ahora bien. Esta porción en negro. Es la más chiquita. Puedo hacer esto. Mire. Separar la porción. Y ponerlo en evaluación. Y decir, bueno, ¿y por qué en enero tenemos tan bajo porcentaje? Y hacer un análisis y todo, ¿verdad? ¿Cómo se separa? Cuando usted da un clic sobre la porción, se selecciona todo. Pero le da un clic más a la misma serie y ya está seleccionada solo esa serie. Entonces, va a mantener presionado el botón del ratón y lo mueve hacia afuera. Mire. Listo. Ya está. Ya está. ¿Lo pudimos hacer? Te puedes separarlo más si quieres. Bien. Ahora. Podemos nosotros también cambiarle. El color. A nuestra porción. Acá en formato. Mire. Arriba. Ficha formato. Tengo seleccionado enero aún. Y en relleno de forma. Puedo venir acá a las texturas. Por ejemplo. O puedo venir primero. Ponerle un color diferente. Ya. Acá relleno de forma. Puedo ver más colores de relleno. Y ponerle algún extravagante. Mire. O me interesa que esté en color rojo porque es alerta. Ok. Ahora. También. Seleccionemos el naranja. Ya le cambiamos el color rojo. Yo sé. Ok. ¿Dónde está eso? ¿Mande? Está eso de relleno. Aquí en la ficha formato. Relleno de forma. Ajá. ¿La encontró? Ok. Sí. Muy bien, Roberto. Bien. Ahora. Después del rojo. Vamos a seleccionar a febrero. Solo febrero, ¿verdad? Y. Podemos venir acá. Como esto no se le ha cerrado. Y aquí dice formato de punto. O puede venir aquí en relleno. Textura. Y darle clic en más textura. Si le va a aparecer. Esto. Vamos a marcar, por ejemplo, relleno de trama. Ve ahí en la pantalla. Relleno de trama. ¿Vale? Acá. Formato de punto. Relleno. Y marcamos relleno de trama. Y vamos a ver acá. El primer plano. Tiene color azul. Y el fondo. Tiene blanco. Podemos hacer al revés. Ponerle un naranja de fondo. Y. El primer plano. Ponérselo blanco. Y acá. Usted puede ir viendo. Mire. Cada una de estas tramas. Más. Para. La porción en la que estamos trabajando. Poner este. No muy oscuro. No. No me convence mucho de color. Ahí se lo vamos a dejar. Ok. Y así usted puede ir cambiando. Hagamos un cambio más. Seleccione solamente a marzo. Solo marzo. Ok. Y. Acá arriba le vamos a decir relleno con imagen o textura. Lo tenemos. Relleno con imagen o textura. No importa. No importa el que le muestre aquí. Porque ya lo vamos a cambiar. Entonces le vamos a dar clic. Aquí. En. Fuente de la imagen. Le vamos a dar clic en insertar. Insertar. Y. Como no tenemos la imagen. En la computadora. Le vamos a decir. Imágenes en línea. Ok. Imágenes en línea. Y aquí le vamos a poner. Fondo. Gris. Y le va a mostrar. Todos los fondos. Disponibles. Entonces. Usted puede seleccionar cualquiera. Yo voy a agarrar este. Y cuando le de insertar. La porción. Toma la imagen. Que usted ha marcado. Solo ponga. Fondo gris. Y póngale cualquier fondo. No se preocupe. Si no es el mismo que yo tengo. Ok. Lo pudimos hacer. Esa es la ansiedad que yo no puedo. Me sale el servicio. Necesario para usar esta característica. Está desactivado. Compruebe la configuración de privacidad. Dice. ¿Me puede compartir la pantalla? No sé si es por mi. Espérame. Ahorita la voy a ver. Espérame. 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 No. Eso no tal. Dele. Dele cancelar. Intentemos de nuevo. Hola. Dele cancelar. Volvámoslo a hacer. Dele. No. Ahorita. Dele cancelar. Le volvió a dar ahí en imágenes en línea. Es como que no detecta el internet. Entonces lo que puede hacer, dale ahí cancelar. Una alternativa. Sí, ahí ciérrenlo. Una alternativa es, mire, voy a entrar yo a internet. Me salgo ya de mi pantalla. Sí, sí, sí. Sí, porfa. Le voy a enseñar. Una opción es que vengamos al Google o a Explorer o a donde usted haga búsquedas y le pone, ¿verdad? Fondo gris. Entonces, cualquiera que encuentre, usted le da clic y vea, le vamos a dar, que me voy a ocupar otro para que se vea la diferencia. Ay, vamos a ver. Voy a ocupar este, vaya. Entonces, mire, yo le voy a dar clic derecho, copiar imagen, copiar. Me muevo a Excel y aquí le voy a dar clic en portapapeles y ahí me va a pegar la imagen que hemos copiado. Ok. Repito. Usted selecciona la imagen que va a utilizar, por ejemplo, le dice clic derecho, copiar imagen, viene a Excel y le dice portapapeles. Y ahí se lo tiene que configurar en el caso que no lo podamos hacer directo en el programa. Ok. Bien. Entonces, en el amarillo podemos ponerle textura. Ahorita agarra el fondo que le pusimos, pero podemos venir acá a la textura y marcarle cualquiera. Miren. Y ahí está. Podemos tener nuestras porciones identificadas con diferentes diseños, colores que nosotros creamos. Ok. Puede incluso, por ejemplo, en junio hay un relleno degradado. Podemos ocupar uno ya establecido, mire. Relleno degradado. En preestablecidos yo acabo de marcar foco de luz superior, énfasis 6, para que se vea así como está acá. Perdón. Y el último cambio, en mayo. ¿Cuál lo ponemos? Hay un relleno sólido. Vamos a buscar un color. Por ejemplo, podemos ponerle un tipo turquesa por ahí o un color un poco diferente, no tan común. Espero que se vea bien también, ¿verdad? Ese como que es azul cielo, mire. Listo. Tenemos nuestro gráfico modificado. ¿Dudas al momento? ¿No? Bien. Aquí le vamos a poner ingresos totales correspondientes al primer semestre. ¿Lo tiene? ¿A dónde hizo eso, licenciada? ¿El qué? ¿Dónde dice el qué? ¿Lo del nombre? ¿Dónde puso ingresos totales? En el título del gráfico. Ahí solo decía total. Entonces nosotros le cambiamos el texto. Aquí. ¿Lo encontró? Sí. Ok. Listo. Bien. Entonces esto es el gráfico y así se puede modificar. Y regrese al ejemplo 1 y quiero enseñarle algo. Dele clic al gráfico. Voy a cerrar este. ¿Ya llegamos al primer gráfico? ¿Ya está? ¿Estamos en ese gráfico? Muy bien. Muy bien. Vea. Vea. Acá tenemos estos tres botones. Entonces en los filtros de gráfico vamos a darle clic. Y vamos a deshabilitar ingresos que queden solo egresos. ¿Sí? Solo esta flechita va a quedar marcada. Usted le da a aplicar. Y miren. Ya ve solo los egresos. Viene marca ingresos. Quita ingresos. Le da a aplicar. Ahí está. ¿Sí? Si yo tengo marcado todo. Yo puedo venir y quitarle. Y quiero evaluar solo el primer trimestre. Quito los tres últimos. Le doy a aplicar. Y listo. ¿Pudimos hacerlo? Sí. Perfecto. Entonces vemos que ahora el gráfico estadístico nos permite, aparte de personalizarlo y hacerlo de forma más fácil, resumir o filtrar. ¿Ok? Y la información va variando. Esto es como cuando... En versiones anteriores crear un gráfico es que usted le decía a Excel cuáles eran los datos para las categorías, cuáles eran los datos para las series, qué datos quería en el nombre de categorías, qué nombre, qué escala de valores. O sea, todo se lo íbamos diciendo nosotros a Excel. Ahora Excel, con solo darle los datos, él nos genera el gráfico, ¿verdad? Entonces vemos que podemos también filtrar. Déjelo así como está acá. Y les voy a enseñar el ejemplo 2. Vamos a crear este gráfico. ¿Ok? Estamos listos. Muy bien. Entonces vamos a trabajar acá. Aquí es la tabla de menos 10 a 10. Recordemos que aquí es menos 10, menos 9. Marcamos ambos y hacemos nuestra serie de relleno. ¿Sí? Lo que hemos estado practicando en sesiones anteriores. Pone menos 10, menos 9. Marca ambas celdas y en la esquinita inferior derecha lo copiamos. Ok. Disculpe, licenciada, ya me perdí. ¿En qué parte? Aquí donde se puso en ejemplo 2 de la gráfica lineal. Nos movimos hacia la hoja gráfico de dispersión. ¿Y aquí ya? Correcto, aquí estoy yo, pero me aparecen un montón de letras. No. En la parte de arriba son las clases. Usted está en el ejemplo 2. Nosotros estamos en gráfico de dispersión XY. La hoja se llama así. Gráfico de dispersión XY. Ya la encontré. Listo. Pone en la A7 menos 10 y en la A8 menos 9. Selecciona ambos y copia hasta llegar a 10. Ok. Ahí está creando la serie de relleno. Ya está. Ya está. Bien, eso es en X. Ya tenemos X. Como hizo para copiarlo, solo le dio doble clic o solo... No. Ya le puse menos 10 menos 9. Va, seleccione las dos celdas. Sí. Y en la esquinita esta de acá, presione doble clic y ahí lo va a rellenar. ¿Listo? No, no me lo rellené. Pero tiene que seleccionar los dos. Y después aquí abajo en esta esquinita, miren. Ahí le tiene que funcionar. Listo. Ya lo coloqué hasta el 10 me quedé yo. Ajá. Hasta ahí es. Ok. Hasta ahí, hasta ahí. Ahora en la Y vamos a hacer la fórmula. Voy a hacer zoom un rato. Vale. La fórmula dice que es igual. Valor de A lo tengo en la celda B3. Ok. Y eso va multiplicado por X al cuadrado. X. Bueno, B3 tiene que estar anclado. X lo tengo en la A7 elevado al cuadrado. Ya hemos ocupado ese símbolo. Más el valor de B que se encuentra en la B4. Anclado. Esa es la fórmula que usted va a crear. ¿Se alcanza a ver la fórmula? Ya está. A mí después de la 7 no me aparece ese. Tiene que ponerlo. Este se pone. Y cuando lo haya puesto pone el número 2. Al poner el número 2 le va a aparecer. Ok. Después de poner ese símbolo pone el número 2. Al poner el número 2 le tiene que aparecer. Si no, se lo voy a poner aquí en el Zoom. Para que lo copie y pegue. Ok. Igual se lo voy a poner ahorita en el chat de WhatsApp. Por si desde ahí lo va a copiar y pegar. Ok. Ahí está. Cuando yo tenga la fórmula creada. Le va a dar 310. Y cuando la copie el último valor le va a volver a dar 310. Ok. Esa es su tabla. Muy bien, Roberto. Muy bien, Roberto. Muy bien. Ya está. Tenemos la tabla. Disculpe, licenciada. El último era de... ¿Con cuál se iba a sumar? Con B4 anclado. Anclado. Licenciada, fíjese que en mi teclado me sale el corchete, no me sale. Por eso se los pegué en el chat, para que lo pueda copiar y pegar. ¿En el chat del Zoom? De Zoom, ahí está. Solo lo copia y lo pega. Una es menor de edad. Una es mayor, ¿verdad? Ahí arribita, donde he puesto a don Roberto las imágenes, por ahí está. A ver, Alexandra. Se lo voy a poner directo a usted. Vea. ¿Lo halló? Sí, gracias. Vaya. Una pica. Dele. ¿Ya está? Para bañarme. Ok. Cuando ya lo tenga, seleccione de la A6 a la B27. Y este es lo último porque ya nos pasamos. ¿Ya está? Sí. Bien. Cuando lo tengamos, seleccionamos de la A6 a la B27. Vamos a insertar y en lo gráfico de dispersión, ahí donde están unos puntitos, vamos a marcar este que dice dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Sí. Licenciada. Hola. Esto me hubiera servido mucho en el bachillerato. Yo sé. A mí también. Y lo descubrí después. Pero sí, es bastante práctico. Es que hoy Excel nos facilita bastante toda esta parte. Como le digo, antes de hacer un gráfico, para mí, sí era una tragedia. Porque yo sí digo, ¿cómo le voy a estar poniendo yo los valores y todo? Pero Excel ha ido mejorando. Como que lo escuchan a uno, ¿verdad? En qué queremos que mejoren. Y ahí está. Miren. Tenemos nuestro gráfico. Y puede venir aquí y seleccionar cualquier diseño. Vamos a ponerle este. Ahí está, miren. Fácil va. Miren. ¿Pudimos hacerlo? Sí. Sí. Perfecto. El ejemplo 3 se lo debo porque sí nos va a tomar un poquito más de tiempo. Ahí les voy a hacer un video cortito para que lo puedan practicar. Aunque créanme que este no es complicado. Solo se rellena la tabla y se escoge el tipo de gráfico y listo. ¿Ok? Así que. Se lo voy a. Bueno. Si me permiten, yo lo desarrollo aquí rápido. Ustedes solo ven y luego pueden ver el video y practicarlo. Para que no queden con la duda. Si no, lo dejamos hasta acá. No, está bien. Dele. Vaya pues. Acá la fórmula, como dice, de una función cuadrática. X. Es acá. En la fila 4. Y. Es la columna A. Entonces aquí es donde ocupamos. Las referencias mixtas. Voy a anclar. La fila 4. Esta la elevo al cuadrado. Y la multiplico. Y le sumo. La. A 5. Pero voy a anclar. La columna A. Esa es la que va a quedar fija. Elevado. Al cuadrado. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque al momento de copiar la función. La fórmula. Se hace práctico. Ok. Entonces. Fil A4. Anclada. Elevado al cuadrado. Más columna A. Anclada. Elevada al cuadrado. Entonces. Miren. Acá. La copio. La copio. Y ya tengo. Mi tabla. Que me muestra. Aquí. Ok. Esta es la fórmula. Y lo único que hicimos. Fue copiarla. Para rellenar. La tabla. Esto lo vimos en las referencias. Ahora. Selecciono toda mi tablita. Me voy. A insertar. Y. En. Los gráficos. Quiero ver en cuál está. No. A dónde. Se me pierden. Acá. Como este. No tiene un nombre gráfico. Específico. Me costó encontrarlo. Pero acá está. Cascada. Embudo. Cotizaciones. Superficie. Marcamos. Superficie. 3D. Me va a decir. Pero ahí. No se parece. No. No se parece. Porque si yo estiro. Ahí sí. Ya se parece. Miren. Entre más estirado. Más. Profundo. Para que se vea. Así. Sí. Entonces vemos. Que realmente. Un gráfico. Se puede realizar. Con los datos correctos. Usted tiene la información. Y puede escoger. El tipo. De gráfico. Sí. Vimos que. Cuánto tiempo nos llevó. Sí. Como. Cinco minutos. Porque tuvimos que crear la tabla. Y todo. Pero. Ahí estamos. Aquí le puede cambiar. El nombre. Lo vamos a poner acá. Función. Cuadrática. Ahí le va a quedar. El video. Para que lo practiquen. Listo. Gracias. Licenciada. Vaya. Entonces. Sesión 16. Última. Nos pasamos un poquito. Pero. Este. Espero que les haya quedado. Bastante clara. La parte de los gráficos. Por lo general. Este tema. Se ve en dos sesiones. Pero. Hoy lo resumimos. En una sola. Ok. Espero. Verlos. La otra semana. Si no. Igual. Si usted tiene alguna duda. O algo así. Me puede escribir. No hay ningún problema. Ahí está mi número. Ok. Licenciada. Pero verdad que continuamos. Yo vi que en la plataforma. Decía que. El 29. 29. No entendí de. 30. 30. Empieza 30. Lunes 30. O sea. Ya este lunes que viene. El lunes 30. Iniciamos. Pero. La plataforma. Se cierra el 29. Con la sesión. Con lo que estamos ahorita. Con esto de ahorita. Sí. Ah. Así que tienen que. Hacer los. Laboratorios. Cortos. Teóricos. Que aparecen ahí. El de mitad de módulo. Si no lo han hecho. Y hay uno. Que creo. De fin de módulo. También. Así que. Háganlo. ¿Verdad? Mañana. Viernecito. Tómese su tiempo. Completen. Los. Ejercicios. ¿Ok? Listo. Disculpe. Licenciada. Bueno. Dígame. Ciris. Este. Nos tenemos que volver a inscribir. Para estar la otra semana. Sí. De que no sé. Yo. Creo que sí. Pero no sé. Quién es la persona encargada. Porque yo creo que depende de su empresa. Que hace en el trámite y todo eso. Entonces pregúntele a quien la inscribió en este. Para ver si va a continuar en el otro. Ah. Ok. Perfecto. Listo. Entonces pasen. Feliz noche. Cuídense. Pórtense bien. Muchas gracias licenciada. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Gracias igual de. Gracias. Chao. Chao. Chao.